Hola a todos, bienvenidos, este es mi unboxing de campaña 13, así que vamos a proceder a abrir la caja. Gracias por ver el video. 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 Compartan, comenten y nos vemos en el unboxing de campaña 14, espero que les haya gustado y ya que estamos suscríbanse a mi canal que me ayudan un montón. Así que gracias por ver, gracias por estar del otro lado, gracias por tanto amor. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.